... Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir. En esta junta de portavoces lo que se ha visto básicamente es la propuesta de orden del día para la sesión extraordinaria que vamos a tener este jueves y en la que, bueno, aparte de sustituir a los diputados y diputadas que se van a Madrid por los nuevos diputados autonómicos, que será la toma de posesión y sus juramentos, aparte de eso, lo único que se plantea por parte del Partido Popular, del Grupo Popular, es la modificación de la…, bueno, una propuesta de ley de modificación de la Ley 1 barra 2014, de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los altos cargos del Gobierno y de la Administración. Es una propuesta que tiene un único fin, que es evitar que los nuevos altos cargos del Gobierno de María Guardiola comparezcan ante la Asamblea y del Geranen, cuáles van a ser sus líneas de acción de Gobierno ante su nombramiento oficial. Esto es un requisito que hasta ahora se estaba cumpliendo. Todos los altos cargos venían, explicaban su currículum, explicaban más o menos su proyecto y los grupos políticos de la oposición teníamos la oportunidad de hacer preguntas. Y esto queda eliminado de un plumazo, no solo para nosotros, sino también para toda la opinión pública y los medios de comunicación que podían seguir esa comparecencia. No ha habido ningún contacto con nuestro grupo respecto a estas propuestas de ley que han hecho. Quiero decir, si hubieran hablado con nosotros podríamos haber mediado o haber hecho alguna propuesta en el sentido de que se mantenga el trámite y entendemos que puede haber salvedades, como en este caso, cuando la negociación de Gobierno se ha retrasado y viene agosto y, entonces, tiene que haber Gobierno funcionando. Pero aquí no ha habido ninguna negociación. Aquí directamente se plantea la supresión, que es lo que va a ocurrir. Esto nos parece algo gravísimo, que atenta contra el principio de transparencia que debe regir la Junta de Extremadura. Creemos que María Guardiola ha empezado mal su andadura al frente de la Presidencia, faltando a su palabra, y que continúa rematadamente mal al querer suprimir con esta modificación de ley este trámite parlamentario. Es gravísimo porque el Gobierno de Extremadura se debe a este poder, al Poder Legislativo, a la Asamblea Regional, que es donde reside el poder y la representación del pueblo extremeño. Es donde debe dar cuenta y explicaciones. Pero es más aún, es gravísimo porque se está hurtando a la ciudadanía el derecho que tiene de conocer quiénes serán las personas que ocuparán las áreas de Gobierno de la Junta, qué currículum tienen y, sobre todo, si no existe un conflicto de intereses en su designación. Es decir, se va a evitar que conozcamos si, por ejemplo, una persona que va a ser nombrada como alto cargo no tiene intereses personales en el área que va a gestionar, etcétera. Decía Guardiola la pasada semana que venía a abrir las puertas y ventanas de la Junta de Extremadura y lo que vemos es todo lo contrario, oscuridad, oscuridad, ospacidad. Los argumentos que nos ofrecen, como digo, son peregrinos y podrían haberse solventado con alguna redacción alternativa a la propuesta de modificación que plantean, que es simplemente la supresión. Sin embargo, no entendemos tampoco muy bien la actitud del PSOE, que ha facilitado todo esto en la tramitación parlamentaria, en la mesa y en la Junta de Portavoces, y que, sin embargo, pues se están tirando los trastos a la cabeza con una cuestión que para nosotros es menor, entendemos que es menor, como es el orden de comparecencias en estas ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces. Al parecer, hoy también vamos a asistir al espectáculo de que se peleen por ver quién es el último en comparecer en la Junta de Portavoces, que nos parece, ya digo, una cuestión menor e incluso ridícula. Por otra parte, sí que queríamos aprovechar desde nuestro grupo también para hacer una valoración de los resultados electorales del pasado domingo rápidamente. Lo primero, resulta sorprendente que el PP de Extremadura esté pidiendo precisamente que se deje gobernar a la lista más votada, cuando el PP en Extremadura ha hecho justo lo contrario, escasamente hace unas semanas. Es un ejercicio de cinismo mantenido en el tiempo. Segundo, respecto a los pactos con voz, especialmente el de aquí, de Extremadura, creemos que ha contribuido muchísimo a que haya una movilización del voto de izquierda y, por lo tanto, ha frenado los sondeos que daban mucho más resultados a la derecha y a la extrema derecha. Queremos agradecer a María Guardiola los servicios prestados para que se pueda reeditar el Gobierno de coalición en España. Tercero, estamos convencidos de que se podrá reeditar este Gobierno de coalición y que Yolanda Díaz seguirá siendo vicepresidenta de este país para seguir obteniendo derechos para las familias trabajadoras de España. El portavoz de Sumar, Ernest Hurtasun, ya aseguró que Sumar se había puesto a trabajar para negociar un acuerdo de Gobierno para España. Y las elecciones han dibujado una españa plurinacional y real, no como lo que nos quiere dibujar la derecha y la extrema derecha. En política, el consenso y el diálogo deben ser los principios fundamentales para toda acción política. No nos cabe ninguna duda de que se llegará a un acuerdo con las fuerzas nacionalistas para poder reeditar el Gobierno de coalición progresista que tantos avances nos ha traído. Y, por último, en cuanto a las conversaciones con Juncker per Cataluña, hay que dialogar. Insistimos en que las urnas solo han mandatado una investidura posible y creemos que se debe dialogar con Juncker y con todas las fuerzas políticas que sean necesarias para garantizar la investidura y un Gobierno estable para España, que es lo que creemos que se necesita, un Gobierno que pueda durar otros cuatro años. Nada más, por mi parte, si queréis alguna pregunta. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, buenas tardes. Con respecto a esta… Bueno, hacía una valoración de esos resultados electorales, pero dando un paso más allá. ¿Usted confía en que se va a reeditar ese pacto de PSOE-SUMAR, pero no sabemos cuándo? Ahora mismo hay una situación de bloqueo. ¿Cómo valora esa situación de bloqueo y cómo puede afectar a regiones como la nuestra, Extremadura? SEÑOR PRESIDENTE. Va a depender del trámite… Ahora hay una serie de trámites, igual que pasaba aquí en Extremadura. En primer lugar, se tiene que constituir, que se constituye el 17 de agosto, y a partir de ahí, de la toma de posesión de cada uno de los diputados, se pone en funcionamiento toda la maquinaria. Y es verdad que va a llevar un cierto tiempo. Pero, bueno, se está haciendo todo lo rápido posible. Quiero decir, en agosto los diputados y las diputadas van a estar trabajando. No les va a quedar más remedio. Mientras el Gobierno sigue en funciones, una vez que se constituya tiene que decidir… La presidencia del Congreso tiene que decidir a quién se le encarga la formación de Gobierno después de las distintas consultas. Y es el rey el que finalmente encarga la constitución de Gobierno. Creemos que los números ahora mismo, con la opinión que han manifestado la inmensa mayoría de los grupos, solo dan claramente la opción de que sea un Gobierno presidido por el PSOE, en este caso con Pedro Sánchez, y con otras fuerzas que le apoyen. El Partido Popular con Feijóo ahora mismo no tiene números para llegar al mínimo necesario. Esto va a causar algo de distorsión, pero creo que no hay otra acción en democracia que respetar los plazos y los trámites legales. ¿Pero crees que en Cataluña se va a entender, cuando en Cataluña ha ganado el Partido Socialista, por encima nacionalista, se va a entender que el PSOE nacional hará puente y claudique, porque evidentemente si pactan, va a ser cambio de cosas con Just por Cataluña y con Puigdemont? ¿Crees que la ciudadanía lo va a entender? Ha ganado el PSC. En Cataluña ha ganado el PSC, con gran diferencia. Es que la República Republicana ha perdido la mitad de sus votos. Junts ha perdido un diputado. La alternativa a eso es un Gobierno de PP y Vox. Creo que es algo que no pueden asumir en ningún caso los partidos nacionalistas, de derechas o de izquierdas. Creo que en ningún caso… En este momento, en política, ya no se trata del mal menor, solo del mal menor. Es un mal menor, efectivamente, desde el punto de vista de la izquierda. Es que, además, la opción da mucho miedo a… Quien está haciendo aquí de pegamento de todos los grupos es Vox, claramente. Vox aparece para afianzar al PP y lo que está consiguiendo es afianzar a todos los bloques que no están en la derecha y en la extrema derecha nacional española. Esa es la realidad. Un referéndum en Cataluña. ¿Estaréis de acuerdo? No, yo creo que el referéndum no se va a negociar en ningún momento. Aunque se ponga encima de la mesa por parte de Junts, creo que no se puede aceptar un referéndum impuesto en esas condiciones. Sí, Joaquín, decías que confía en que se redite un gobierno de coalición de izquierdas, pero ayer Podemos hizo una fuerte crítica hacia Yolanda Díaz a raíz de los resultados electorales que ha conseguido la plataforma. ¿Esto crea una sombra de duda, de incertidumbre, a sumar más todavía a estas dificultades para conformar un gobierno? Sí, bueno, yo entiendo que las críticas, y dentro de sumar, las críticas son necesarias. Y, además, es que son muchos grupos los que se han unido en un tiempo récord para conseguir esto, para conseguir frenar a la derecha. Ahora habrá matices y distintas valoraciones respecto a cómo se ha llevado la campaña, cuáles son las estrategias que se han seguido, etcétera. Pero creo, insisto, es que la alternativa es tan horrible, asusta tanto, que todo el mundo va a tener que hacer un esfuerzo por ceder y llegar a un acuerdo y por darle estabilidad, además, a ese gobierno, que tendrá que trabajar mucho, que tendrá que negociar mucho, pero que es ahora mismo la única alternativa democrática viable en España y que puede contar con los suficientes apoyos. Cualquier otra cosa es emplazarnos a una repetición electoral que, en nuestra opinión, no tendría ningún sentido ahora que, en nuestra opinión, no tendría ningún sentido. Gracias. 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 Gracias.